Durante su intervención en la clausura de la Conferencia de Equilibrio Mundial, el expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, lamentó las condiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Como expresidente de mi país me siento arrepentido de no haber logrado una cosa. Nuestros productos van a Estados Unidos libres. Tenemos un comercio libre en Centroamérica, tenemos un mercado de libre comercio, pero nuestros seres humanos son castigados en la frontera, son perseguidos de hace poco tiempo, asesinados por guardias de la Guardia Costeja. Los productos pueden ir, pero los seres humanos no. Ese paradigma lo tenemos que romper y lo vamos a romper en mejor forma unidos.